Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Con ustedes, María Camila Salazar. Hoy me viste Blessed Before and After. Somos fabricantes colombianos, vendemos al por mayor para quienes quieran ser nuestros distribuidores. En pantalla estará saliendo un número para que se comuniquen con nosotros. Vivimos en pro de las mujeres cabeza de hogar para que puedan tener su propio negocio y su libertad financiera. Galletas, ¿a quién no le gustan las galletas? El bakery, y más si son galletas que producen felicidad, pura felicidad. Yo soy María Londoño, una de las creadoras de Felicidad Bakery. Felicidad nació en la cuarentena. Yo estaba viviendo con Sara, que es mi socia. Ella es cocinera. Yo apenas estoy estudiando y yo le dije que quería hacer una receta y una galleta bien deliciosa. Y ella me dijo que ya tenía ensayos, que ya había hecho algunas recetas, pero que estaba buscando la receta perfecta. Y yo le dije, listo, pongámonos a buscarla. Y en algún momento vimos con una que nos gustó demasiado y ella me dijo, vendámoslas. Cuando teníamos la receta, ya era como empezarlo a vender, pero necesitábamos un nombre. En ese momento no sabíamos qué iba a ser tan grande, pero sabíamos que necesitábamos unas cosas básicas. Yo tengo una hermana, que ella es súper tesa, pues con el tema de diseño, ella es súper creativa. Entonces yo le dije, Julia, ayúdame, ¿qué hacemos? Y me dijo, ¿qué tal la alegría? Algo con optimismo. Y no sé si me dijo felicidad, pero llegamos a felicidad. Y justamente Sara, mi socia, llegó de Bogotá. Esto era algo pues como que en su momento pensamos, yo tengo un amigo allá que desde que probó las galletas me dijo, yo quiero traer esto. Desde que conoció la marca me dijo, yo quiero tener esto en Bogotá. Y en ese momento parecía solo como, ay, brutal, traigo molo a Bogotá. Y es, o sea, en este momento ver como que se materializó es increíble. En Instagram nos pueden encontrar como felicidad bakery, y es muy fácil, escriben felicidad, y debe ser el primer loguito amarillo que les aparece. Nos pueden escribir por ahí y yo feliz los voy a atender. Todavía falta mucho por hacer. Yo creo que esto va a ser un proceso para toda la vida, pues si el crecimiento va a... O sea, siempre vamos a tener posibilidad de crecimiento. Hoy en Estilo Medellín, un invitado más del género urbano. Juan Roldán, bienvenido. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, súper bien, súper contentos de tenerte acá. Juan, digamos, ¿cuál será esa fijación que tiene Medellín y la música urbana y el reggaetón? ¿De dónde sale todo eso? ¿Por qué todos son tan afiebrados, tan aficionados? Pues realmente todo pasa por J Balvin, Maluma, Reiko. Entonces, como pegaron el género a otro nivel, primero era Puerto Rico, luego ellos lo llevaron a otro nivel, entonces, pues, fue como una moda, pero ahora ya lo han agarrado, es como un estilo de vida. ¿Cuál crees tú que es la ciudad donde más se ve el reggaetón de aquí de Colombia? Medellín, sin duda. Medellín, siempre. Siempre, sin duda alguna. Pero andar innovando con el tema del género urbano, me imagino que requiere de muchas habilidades y estar buscando nuevos ritmos permanentemente. ¿Usted qué ritmos busca? ¿Qué cosas diferentes hace? Pues realmente la idea no es hacer lo mismo que todo mundo hace, porque, bueno, hay artistas muy pegados ahora que, wow, mundial, pero las palabras que utilizan en sus canciones no me gustan para nada. ¿Qué es lo que diferencia a un artista de otro? Por ejemplo, ¿tú qué crees que es tu característica principal que te diferencia de los demás artistas? Mi voz. Realmente hay que ser muy sincero porque el estilo siempre casi todo es como muy parecido. a J Balvin, que ya es otra cosa, que se pone su ropa extravagante, que le queda muy bien de por cierto, pero realmente es como la voz, es más que todo. ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es la rutina de un cantante de música urbana? ¿Qué tiene que hacer como para estar siempre al día para mantenerse en forma? Pues realmente el deporte, más que todo, y fuera de eso, entrenar obviamente la técnica vocal y eso. Bueno, invítenos a tus redes sociales para estar pendientes de todo tu contenido. Claro que sí, mis redes sociales son juanroldanseo y juanroldan en YouTube. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedicín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!